Yo pagué 1.100 dólares. ¿Para qué? Para que me ayudara a cruzar al otro lado. Joan es una de cientos de migrantes que en su desesperación por obtener una cita para pedir asilo en Estados Unidos, han pagado miles de dólares a supuestos abogados que les prometen tenerla entre semanas. No tenía dónde quedarme cuando decidí de pagarle a ella para que me ayudara a pasar al otro lado y también mi esposo está enfermo. Ella sospecha que la estafaron, pues han transcurrido casi dos meses y no le responden mensajes ni llamadas. Es un abuso. Debería por lo menos hablar con uno y decirnos lo que hay. Les cobran un gran dinero, el cual luego no pueden garantizar si van a entrar o no a Estados Unidos. Entonces ellos están con la falsa idea de que al pagar van a tener mejor garantía y no es verdad. Eso es falso. La que corrió con mejor suerte es Nora, con su pequeño Isaías, que están por salir al Puente Internacional Reynosa-McAllen para presentar su caso de asilo a través del apoyo legal gratuito que brinda el albergue Senda de Vida. No, no estuvo muy difícil. Solo le di los documentos de mi hijo y los míos y ya. Sin ningún costo alguno, no se les está pidiendo a las personas que estén pagando algún abogado. Una mejor vida a mi niño y poder ayudar a mi familia ya. Muchos han sido víctimas de los estafadores que les fabricaron un caso de asilo que se transformó en una larga espera, al punto que se han cansado y dado por perdido su dinero. 1.500 dólares por cada persona y hay otro abogado que cobra 1.000 y hay lo que cobra 1.100 dólares. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Tegas.